¡Ahí va, Beatriz! ¡Bailas con una gracia! ¡Es realmente precioso! ¡Gracias, Maya! Estoy ensayando algunos pasos para el baile de esta noche, mi primer baile de mariposas. ¿Qué te ha parecido? ¡Que va a ser estupendo! ¡Oh, estoy tan emocionada! ¡Bailaremos por encima del estanque! Llevo mucho tiempo esperando que llegue. ¡Ay, espero que un galán guapo me saque a bailar! ¿Me enseñas algunos pasos de baile? Está bien, pero rápido. No tengo mucho tiempo para arreglarme. Es un, dos, tres. ¿Lo has entendido? Ahora te toca a ti. ¡Un, dos, tres! ¿Te encuentras bien? ¿Te has hecho daño? ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Ah! ¡Mírame las alas! ¡Están mojadas! ¡Ahora ya no puedo volar! ¡No puedo asistir al baile de esta guisa! ¡Ah! ¡Ahora ya no podré bailar! ¡Oh, qué desastre! ¡Espera! ¡Te ayudaré a secarlas! ¡Oh, no! ¡Date prisa e intenta secarlas! ¡Willy! ¡Ven aquí! ¡Tienes que ayudarme! ¿A qué tengo que ayudarte? ¡A secar las alas de Beatriz! ¡Aletea tan rápido como puedas! Ya verás, Beatriz. Con la ayuda de Willy, tardaremos un minuto. ¿Funciona? No mucho, pero ya sé qué hay que hacer. ¡Un secado exprés! ¡Oh, gracias, Maya! Necesito que se me sequen las alas para poder enseñarlas en el baile. ¡Tachán! Oye, ¿no crees que Beatriz parece un poco... distinta? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Mis alas! ¡Mis colores! ¡Se han descolorido! Es culpa mía. Debo de haberte quitado el color cuando te he frotado con la esponja. ¡Pero no puedo ir al baile con estas alas! ¡Qué desastre! Tranquila. Lo arreglaremos. Tú siempre me incluyes a mí. Y eso significa trabajo. ¡Están quedando preciosas! ¡Bien! ¡Hemos hecho un gran trabajo! Es que las alejas lo hacemos todo de primera. Voy a volar y a brillar. ¡Ah! Esta vez funcionará. Y no solo estarás preciosa. Vas a estar maravillosa. Yo diría más. Magníficamente preciosa. Ojalá pudiera ver el resultado. Estás espectacular, Beatriz. ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Déjame ver si... ¡No! ¡No te muevas! ¡No está seco! ¡Todavía no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Oh, no! ¡Se te han pegado las alas! Deberías haber esperado a que se secaran antes de echar a volar. ¡Ay! ¡Se acabó! Ahora ya no voy a poder asistir al baile de esta noche. ¡Que sí! Solo tenemos que esperar a que se sequen. ¿Y luego qué? ¡Me quedarán las alas igual que antes! Tranquila. Buscaremos la forma de que recuperes los colores. Pegarme cosas a las alas o pintarlas. Nunca, jamás será igual que su polvo. ¿Polvo? Sí, el polvo de las alas. Las alas de las mariposas están cubiertas de un polvo que brilla cuando le da el sol. Eso es lo que nos da esos colores tan bonitos. ¿Y si encontramos un poco problema solucionado? ¡Vamos, Willy! Pero solo se encuentran en las alas de las mariposas. ¡Ahí va! ¡Fíjate, Willy! ¡Eso es polvo de alas! ¡Por supuesto! ¡Ven conmigo, Willy! ¡Sí que cuesta recogerlo! ¡Sí que cuesta recogerlo! ¿Qué les pasará esos dos? ¡Así nunca lo conseguiremos! ¡Necesitamos mucho más! ¡Venga! ¡Nos vamos al baile! ¿Al baile? Pero si no puedo volar con las alas pegadas. No será necesario. Entrarás en el baile de una forma inolvidable. El bosque me da mucho miedo de noche. Es exactamente el mismo bosque que durante el día, pero más oscuro. ¿Qué ha sido eso? ¿Un pájaro grande? ¡A lo mejor un búho! ¡Se ha ido! ¡Los búhos no cazan de noche! Será mejor que nos quedemos quietecitos. ¡Que no nos ve aquí! ¡Ay, ya está! ¡Se ha ido! ¡Ay! ¡Estás segura! Volaremos a ras de suelo. Así es más fácil esconderse. ¡Tenemos que volar más rápido! ¡No podremos llegar a tiempo! ¿Volar más rápido? Deberíamos saber a dónde vamos antes de volar más rápido. Admítelo, nos hemos perdido. Tiene razón, Willy. Tenemos que volar más alto. Habrá más luz. Sabrá más rápido. Tiene razón Un fantasma? Los fantasmas no existen. Willy, no tengas miedo. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Maya, corre! Espérame, Willy. Willy, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Willy! ¡Maya! ¡Maya! ¡Por aquí! ¡Oh, Willy! ¡Oh, estás bien! ¡Oh, creía que...! ¡Rápido, escóndete o te verá el fantasma! ¡Shh! ¡Aquí estás a salvo! Willy, no hay ningún fantasma. ¡Sal de ahí! Yo también tengo miedo, pero los fantasmas no existen. No podemos perder más tiempo o nunca conseguiremos ver la Dama de Noche en Flor. ¡Sacada! ¿Qué ha sido eso? Es el fantasma que no existe, según tú. Bueno, no sé qué es, pero mejor nos vamos. ¡Socorro! ¡Socorro! Escucha, parece que alguien pide ayuda. Mejor que nos quedemos aquí hasta que se haga de día. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras alguien pide ayuda. ¡Yo sí! ¡Maya, no! ¡Oh! ¡Ay! ¡Alguien ahí! ¡Socorro! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Por favor, sacadme de aquí! ¡Lo intentaré! ¡Estate quieto! ¡Willy, necesito ayuda! ¡Muchísimas gracias, amiguitos! ¡Ya nos las darás más tarde! ¡Tenemos que salir pitando! ¡Hay un fantasma que brilla en la oscuridad! ¡Je, je, je! ¿Y... se parecía a esto? ¡Aaah! ¡Cálmate! Me llamo Gloucester y soy una luciérnaga, no un fantasma. ¡Las luciérnagas brillamos! ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué... qué te ocurre? ¡Está saliendo la luna! Gloucester, ¿conoces el camino a la colmena de Hollyhock? ¡Sé que no está lejos! ¿La colmena de Hollyhock? No, me temo que no. Lo siento mucho. ¿Os habéis perdido? Sí, un poco. Hemos venido para ver florecer a la dama de noche. Dicen que es un espectáculo de lo más bonito. Y si no llegamos pronto... ¡Olvídalo ya, Maya! ¡Olvídalo ya! ¡Olvídalo ya! ¡Yo puedo alumbraros el camino! ¡A lo mejor la encontraríamos! ¡Yo lo haría encantado! ¡Y puedo pedirles a mis amigos que me ayuden! ¡Seguidme, abejitas!